muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero recomendar una aplicación de pantalla de bloqueo para todo aquel que esté cansado de su sistema de su pantalla de bloqueo una aplicación que es muy configurable desde su versión gratuita y aún más configurable lógicamente desde su versión de pago ya os digo que tenemos dos versiones de pago y gratuita aunque con la aplicación gratuita ya vamos a poder hacer un montón de cosas y configurarla a nuestro gusto así que te recomiendo que no te pierdas detalle del siguiente vídeo muy buenas androides como os he dicho el anterior día del vídeo como veis si estáis cansado de vuestras sosas poco configurables pantallas de bloqueo de vuestro terminal hoy os traigo una solución que la verdad os va a gustar la aplicación que os quiero recomendar es una aplicación que podemos encontrar directamente en el play store de google bajo el nombre de ava lock screen una aplicación que como veis aquí cuenta con la opción de compra sin app aunque ya os aviso que desde su opción gratuita nos va a ser de total utilidad y vamos a poder configurar muchas cositas vale simplemente la abrimos accedemos a los permisos que nos pide acceso a notificaciones acceso a datos de uso etcétera etcétera y bueno una vez una vez abierta la aplicación entraremos aquí en el menú de ajustes donde vamos a poder ajustar cada aspecto que controla la aplicación es un reemplazo de pantalla de bloqueo y bueno podemos configurar el apartado del lock screen de notificaciones y de widgets a mostrar vale dentro del lock screen vale podemos optimizar el wallpaper vale podemos poner el wallpaper por defecto de la aplicación que sería clicando aquí en el ojo vamos a ir viendo los cambios que hacemos que sería este que podemos ver ahora este sería el wallpaper por defecto donde aquí veis que me he puesto la linterna como icono por defecto y aquí las notas de huawei como segundo acceso por defecto nos permiten dos acceso nos permiten poner el reloj cambiar la medida del reloj y cambiar la medida de la fecha así como el grosor de la misma vamos a desbloquear el terminal y bueno si ponemos custom wallpaper simplemente vamos a ir por ejemplo a la galería y vamos a buscar ese wallpaper que queremos utilizar y en este caso voy a poner este de guardianes de la galaxia bueno de los vengadores con los guardianes de la galaxia la última de infinity war y bueno simplemente clico aquí y veo cómo queda la cosa si me gusta no me gusta cómo queda el reloj etcétera etcétera vale volvemos a los ajustes y bueno dentro de los ajustes lo único que nos queda dentro del lock screen en la parte de wallpaper es esta opción que va a difuminar el fondo de pantalla un poquito cuando nos llegan notificaciones vale si clicamos aquí cuando nos llegan notificaciones podemos ver cómo se difumina un poquito el fondo de pantalla vale ahora mismo estaría en modo normal cuando nos llegara una notificación se difuminaría un poquito para verlas y en plan con ese estilo ese estilo porque ese estilo borroso vamos hacia atrás aquí tenemos una opción blur que está ya sería de pago por eso viene aquí en color gris nos vamos hacia atrás y dentro de lock screen nos vamos al clock y podemos configurar el reloj como veis podemos darle menos viveza al a las líneas al contorno del reloj o darle más grosor vale menos grosor más grosor y lo mismo con la fecha menos grosor más grosor yo por ejemplo lo dejaría así vale e igualmente bajamos un poquito y todo esto de manera gratuita podemos poner redimensionar la forma del reloj el tamaño del reloj como podéis ver yo lo tengo puesto aquí casi al máximo lo tenía por aquí igualmente el tamaño de la fecha simplemente deslizando esta barrita de aquí vale yo lo voy a dejar ahora mismo así y simplemente vamos aquí y vemos los cambios producidos en tiempo real volvemos hacia atrás y nos quedan aquí los accesos directos que como veis podemos poner hasta 4 en la versión de pago y en la versión de la versión gratuita tan solo vamos a poner el de las dos esquinas el shortcode número 1 donde yo tengo flash light o sea la linterna y el shortcode número 4 donde yo tengo un blog de notas pero bueno esto lo podéis cambiar simplemente clicando podéis deshabilitarlo que se lance una aplicación que se abra la cámara el dialer en la aplicación música mensajes internet o el flash light la linterna vale que queréis lanzar una aplicación al clicar se va a abrir la lista de aplicaciones donde vais a poder seleccionar aquí la aplicación que vosotros queráis que se abra por ejemplo en este caso voy a cambiarla por archivos y ya vemos aquí el cambio e igualmente que si clico aquí podemos ver el cambio realizado vamos hacia atrás bueno no la manera de lanzarla puede ser con un single tab o sea simplemente clicando una vez con un doble tab o con una pulsación larga esto yo os aconsejo que lo pongáis o en doble tab o en pulsación larga para que así por ejemplo si ponéis el icono de la linterna con un simple tab cuando lo lleves en los bolsillos lo vais a sacar no se os active de manera accidental vale yo lo dejo en doble tab así para acceder por ejemplo a la linterna tendría que hacer un doble tab y como podéis ver aquí en mi mano ya se ha habilitado la linterna y con el doble tab la vuelvo a deshabilitar y lo mismo la transparencia de los iconos 90% transparencia 0% de transparencia lo tocamos y aquí vemos como ahora mismo en los iconos accesos directos no tienen transparencia alguna vamos a salir hacia atrás y vamos a la parte de lock screen general vale vamos a quitar aquí esta notificación como veis la status bar no la podemos modificar ya que es una opción premium y bueno el tiempo en que nos va a aparecer el lock screen vale por defecto lo dejáis en auto y nada más que apagáis la pantalla de bloqueo se va a habilitar el lock screen cabe mencionar que si tenéis la pantalla de bloqueo de vuestro terminal y no la habéis deshabilitado desde los ajustes del sistema pues os van a aparecer las dos pantallas primero vais a tener que desbloquear una y después la otra si tenéis huellas de altilar tranquilamente vais a desbloquear directamente las dos pantallas ya que no va a pasar por pantalla de bloqueo ya que no va a borrar tu huella de altilar y bueno aquí tenemos las notificaciones que se nos van a marcar y podemos modificarlo simplemente moviendo esta barrita 0 1 2 3 4 y hasta 5 vale lo voy a dejar en 2 y bueno como os digo todos estos cambios se pueden ver aquí vale vamos hacia arriba aquí habría una opción de bloquear los heads up vale esta notificación que me ha salido a mí hace un momento eso es un heads up vale una notificación heads up y las notificaciones de esta tipo bolita flotante pues la podéis bloquear en la pantalla de bloqueo para que no se muestren y no aparezcan vamos hacia atrás y bueno nos vamos a la parte de notificaciones y aquí es donde vamos a controlar el estilo en las apps que queremos recibir notificaciones y las que no y las aplicaciones con opción de de respuesta directa vale vamos a estilo y como veis aquí tenemos dos estilos el estilo aquí vemos la previsualización el estilo oreo y el estilo alfa que sería la tarjetita como más pequeña que no ocupa toda la pantalla podéis ver aquí la diferencia el tema ios 11 sería un tema de pago la posición de la notificación también sería de pago y aquí tenemos dynamic time show the base time vale esto es lo podemos habilitar o deshabilitar según nuestra conveniencia e igual que la transparencia de las notificaciones aquí sería totalmente transparente como podéis ver arriba y aquí sería una notificación prácticamente clásica yo lo dejo más o menos aquí al 40% vamos hacia atrás oís tiene muchísimos ajustes en app settings se nos va a cargar la lista de aplicaciones de nuestro android tanto las aplicaciones instaladas como la del sistema y aquí simplemente podemos seleccionar lo que queremos que realmente nos llegue la pantalla de bloqueo la verdad que yo lo dejo todo marcado pero vosotros si sólo queréis recibir por ejemplo de gmail simplemente le dais aquí para borrar todas o para seleccionar todas y si bueno si borráis todas os vais y decís bueno yo quiero recibir notificaciones por ejemplo de gmail solamente o de la comunidad de si mira que la tenemos aquí clicamos comunidad de dices clicamos por aquí por ejemplo gmail vamos a buscarlo gmail y bueno ya sólo recibiríais las notificaciones de esas aplicaciones como digo yo lo dejo todo marcado vamos hacia atrás tenemos aquí la opción de direct repli donde podemos habilitar simplemente como es todo lo demás es de pago podemos habilitar esta opción de acá que es para que en aplicaciones como whatsapp telegram messenger plus messenger vistogram etcétera etcétera aplicaciones de mensajería instantánea o gmail nos deje la opción de añadir en la notificación la respuesta directa para poder responder a esa persona que nos ha enviado el mensaje sin necesidad de abrir por ejemplo whatsapp o telegram una opción muy útil y que bueno se agradece que venga su opción gratuita y vamos a la opción muy importante ya que este lanzador este bloqueador de pantalla nos permite como veis instalar widgets de escritorio ¿vale? desplazando la pantalla de bloqueo ahora lo enseñaré podemos podemos mostrar widgets ¿vale? simplemente clicamos aquí en el más ¿vale? nos vamos a buscar el widget que queramos y simplemente los seleccionamos y le damos aquí al más y ya se nos pone en la pantalla de bloqueo ¿vale? es muy importante decirles que en su versión gratuita los widgets que necesitan hacer clic no no nos van a funcionar porque esto es una función de pago así que si lo vas a usar de modo gratuito no te pongas widgets que necesiten hacer clic el único widget que va a funcionar cuando haces clic es el widget de música de música que estás escuchando actualmente en tu android ya que ese no hace falta ponerlo aparece de forma automática y sí que nos va a dejar clicar en el botón play pausa hacia adelante o hacia atrás pero los demás widgets por ejemplo este de correo yo pongo el de correo para añadir un nuevo correo por ejemplo o para acceder vamos a hacer a la bandeja entrada aquí lo que va a pasar es que se me va a mostrar ¿vale? pero cualquier widget que yo tenga que clicar para interactuar con él en su modo gratuito no no va a funcionar ¿vale? bueno como para muestra los colores vamos a irnos y vamos a habilitar lock screen y simplemente voy a bloquear la pantalla y voy a dar aquí a pantalla desde el bloqueo como veis ya lo tengo habilitado si me voy hacia acá como veis tengo los widgets que he creado bandeja entrada pulse para configurar y como os he dicho como tengo la versión gratuita este widget no me sirve para nada aquí me serviría por ejemplo un widget de reloj un widget de información meteorológica widgets que no tengan que clicar con ellos para interactuar este de los marcadores de mi internet de mi navegador pues como veis no puedo hacer nada ya que la versión gratuita sólo me da información no me deja clicar ¿vale? esta sería la gran pega de este bloqueador de pantalla aquí lo mismo en Amazon Music clico aquí para escuchar todas las canciones o acceder a la aplicación y no me deja hacer absolutamente nada así que os recomiendo que tengáis muy en cuenta esto que os digo ya que para acceder o sea para poder usar estos widgets pues la verdad es que vais a tener que pagar por la aplicación que por otro lado pues si te gusta pues tampoco pasa nada porque pagues y ayudes al desarrollador así que toda esa gente que no está contenta con su bloqueo de pantalla pues tenga una opción muy factible una opción muy buena yo simplemente voy a quitar los widgets vale se quitan clicando en él ahí clic clicando aquí en él vale y como lo haríamos aquí pues sería para redimensionar vale a ver si ahora no sé quitar el widget vamos sería supongo que clicando en él no vale le damos aquí a más vale vamos hacia atrás venga a las bravas toma ya con lo fácil que simplemente deslizas y lo quitas eso me pasa por no haber intentado quitar un widget antes de empezar a grabar el vídeo pero bueno ya habéis visto cómo funciona la aplicación lo chula que es si quieres cambiar tu pantalla de bloqueo y darle tu estilo ya que normalmente lo único que te deja en los terminales android es mostrar o no mostrar las notificaciones y como mucho configurar el fondo de pantalla pues bueno si buscas un buen un buen bloqueo de pantalla o aquí tienes una opción muy buena una opción que puedes descargar desde presto de google bajo el nombre de ava lo que es que yo lo estaba probando unos días y la verdad es que va muy bien funciona sensacional tanto que como podéis ver aquí tenemos el fondo de fondo de pantalla y aquí mira aprovechamos para ver la notificación y ver cómo se marca todo como yo le he dicho y me difumina el fondo de pantalla comunidad androides comunidad androides